A menudo nos encontramos con que viajando por la web hay toda una serie de páginas que nos interesaría tener archivadas, guardadas, para acceder a ellas inmediatamente sin tener que estar buscándolas. Para ello estamos utilizando muy a menudo todo lo que es el tema de favoritos de Google. Fijaros, aquí tengo yo todos mis favoritos de Google y esto es una lista pequeña. Estoy seguro de que de algunos de vosotros vuestro listado de favoritos es mucho mayor que el mío. Esto se convierte en un poco operativo porque tenemos un montón de páginas juntas de forma aleatoria y que para poder encontrar lo que buscamos hemos de repasarlas una por una. Simbaloo lo que nos va a ofrecer es poder coger y hacer una especie de páginas catalogadas en las que nosotros organicemos nuestros recursos según se nos antoje o según nuestra necesidad. Es un avance con respecto al tema de favoritos muy importante. Es verdad que los favoritos los podíamos meter en carpetas pero veréis cuando conozcáis Simbaloo que es una forma mucho más visual, más atractiva y que nosotros la podemos configurar a nuestro gusto. Si os parece vamos a ver la herramienta Simbaloo edu. Bien, entramos. Fijaros, vamos a ir a la versión gratis. Probar gratis. Ver la versión gratis. Pero una vez aquí, en lugar de funcionar con ella, vamos a registrarnos. Si nos registramos ya se nos reconocerá cada vez que entremos como registrados en Simbaloo. Vamos a ver. Aprobamos los términos de ingresión de política. Si queréis quitamos lo de recibir exclusivas y novedades por correo electrónico y creamos la cuenta. Vale, guardad la contraseña. Yo le voy a decir de momento que no. Vosotros podéis decirle lo que queráis. Bien, ya tenemos aquí la cuenta creada. Tenemos una página ya, educación, fijaros, que nos ofrece todo esto por cuenta de ellos. Y veis aquí, en esta pestañita que ponemos más. Cada vez que yo la apriete podré generar una nueva página en la que yo colocar mis distintos recursos. Mirad, yo voy a generar una para que veáis como se hace. Le voy a poner nombre y le voy a poner nombre de gestión. Y le vamos a añadir. Ya tenemos esta página en gestión. Y ahora, fijaros, veis aquí cada una de las páginas en medio y como una cruz más. Si yo pincho sobre ella, aquí podré crear un bloque. Lo único que tengo que añadir en este bloque, fijaros, es la dirección de la página web. Bien, voy a deseleccionarlo y me voy a ir a buscar alguna página web que me interese. Mirad, como he puesto gestión, por ejemplo, voy a abrir la página web del colegio. Vamos a la página web. Tan sencillo como copiar la dirección de correo. Me vuelvo aquí a Simbaloo. Pincho en el centro del cuadradito. Voy a crear un bloque. Pego aquí la dirección. Le digo que es un sitio web. Y bien, ya me pone aquí hasta el nombre. Colegio Asunción de Nuestra Señora. ¿Vale? Bueno, yo voy a quitarle el colegio para que no sea tan largo. Asunción de Nuestra Señora también lo acortaremos y pondremos SRA. Combino con eso. Muy bien. Y le voy a picar a mostrar texto. Me permite el fondo del cuadrado elegir el color que quiero. Pues nada, pues vamos a ponerlo de color naranja. ¿Vale? Y también me permite poner algún tipo de icono. Bien subir una imagen o bien elegir, fijaros, si le doy a icono, aquí me pone, me abre un montón de iconos. ¿Vale? Yo aquí para probar, pues simplemente voy a poner un icono y ya está. Ya iremos más adelante. Luego cada uno, como es el colegio, voy a poner aquí una serie de libros. Pues nada, le pongo unos libros. Fijaros que se veía el duro. Se ve en negro. Voy a ver si lo puedo poner que se vea en blanco. Se ve en blanco. Creo que visualmente es mejor. Y guardo. Pues nada, ya desde aquí si pincho la página de gestión, tengo Asunción de Nuestra Señora. Fijaros, otra gestión. Educamos. Pues muy bien. Me copio aquí toda la dirección de Educamos. Me vuelvo a Symbaloo. Pico. Creamos un bloque. Pegamos la dirección. Es un sitio web. ¿Vale? Pone Login. Yo voy a poner Educamos. Le podéis cambiar el nombre. ¿Vale? Le vamos a poner un fondo que no sea el mismo de antes. Pues le pondremos un fondo amarillento. Podemos elegir un icono. Pues vamos a... No sé si ahora mismo tendré yo alguna imagen en Internet. Pero bueno, vamos a elegir otro icono. Este aquí del ordenador. Fijaros que se me ha olvidado una cosa. Se me ha olvidado poner que se muestra el texto. Vamos a poner que se vea el texto. Aquí blanco se va a ver menos. Luego vamos a dejarlo en negro. Muy bien. Le damos a Guardar. Y ya tenemos. Educamos. Página de Inicio. Desde aquí ya podríamos entrar. Pues bueno, ya veis que esto es más que sencillo. Que aquí trabajar y organizar nuestras cosas no ofrece ninguna dificultad. Luego, bueno, tenemos muchas, muchas opciones. Tenemos muchas opciones. Desde compartir. Desde buscar. Borrar lo que no nos interesa. Esto sería para borrar la página. Si queremos borrar aquí o modificar con el botón derecho. Modificar, copiar, mover. ¿Vale? Moverlo directamente. Si quisiera cambiarlo de sitio, aquí lo puedo cambiar. Si quisiera cambiarlo de página, vendría aquí y diría copiar o mover. Ya me saldría a qué otra página lo puedo mover. En este momento teníamos solamente educación. ¿Vale? Tacho. Bueno. Aquí tenemos muchas opciones. ¿Vale? Renombrar esta webmix. Podemos cambiar el nombre en lugar de gestión. Cambiar el fondo de la pantalla. Aquí tenéis distintas posibilidades. Bueno. Cada uno le puede poner la que quiere. Yo, a mí, esta me gusta más. Los colores saltan más y me parece más que suficiente. Podemos subir una imagen. ¿De acuerdo? Cambiar el tamaño, cambiar el icono de la webmix, que sea transparente, añadir algún marcador. ¿Veis que se nos ofrecen muchas posibilidades? Pues bueno, no tiene más secreto, ¿eh? Porque analízate las cosas y, bueno, ahora que tienes mucho material, que has encontrado muchas páginas web que te interesan, pues tú puedes organizarlas aquí en tu Simbaloo de forma y manera que encuentres fácilmente lo que quieres. Muy bien.